La Muli La Muli La Muli La Muli Y aquí rentas para tus fiestas, mira Pero estos son públicos, ¿no? Sí, pero no sé si tengas que pedir un permiso a ganar o... No sé O lo rentas como dices, ¿no? Pero está bien, ¿verdad? Aquí te vienen las rentas al Andes Pero a tu familia Cumpleaños Tío, aquí no nada Tío, aquí no nada No, aquí no nada Tío, si aquí si puedan soltar a los perros, este... ¿Soltarías a abrir? No Porque se pelea De hecho, todos tienen que traer correa El que no trae correa A veces les llaman la atención Ven, Mone Ven ¿Verdad Poyito? Sí Ay, me da risa porque los mecates elásticos Que estaban en el... en el... El de Félix Tienes que ir pecho tierra, me sentí así Tienes...